Son muy entretenidas, es una guaracha también, dice, como llora la Sonia. La Sonia es una mujercina muy pequeñita, de baja estatura, tiene mucha garganta, ¿ya? Y esta canción relata los detalles de esta chica en la barra Sonia. Los que quieran bailar a la guaracha están invitados para que también vayan ahí a la pista a bailarla. A ver, ¿quiénes se atreven, por favor? ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos chilenos se atreven a ver? ¡Vamos, vamos los chilenos a ver! Vamos a ver, ¿quién se atreven a ver qué pasa? ¡Bien, mamá! ¡Bien, baby! A ver, ¿cuántos van a ir que hay? ¡Bien, mamá! ¡Bien, mamá! ¡Vamos! 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 Como llora, como llora, como llora Como llora, como llora, como llora Así llora, Sonia Como llora, como llora Como llora, como llora, como llora Así llora, Sonia Sonia se mira en suelo Mota la cama y mira pata El beso se parece a tu simple buenos arte de tu acá Como llora, Sonia se mira en suelo Mota la cama y mira pata El beso se parece a tu simple fuerza que vengo acá Como llora, Sonia Como llora, Sonia Como llora, Sonia Pero mire, mire Pero mire como llora Ay, 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 como llora Como llora, Sonia Pero mire, mire Pero mire como llora Ay, 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 ay Como llora, como llora Como llora, Sonia Como llora, como llora ¡Aziona, Zoya!